¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Quiero la tomarse un plato y a decir, salucida Vamos a la boca de la gente, vamos a la emoción Haciendo que te cuente hace más de tres años Y dejaba sentir que el sol no estaba a ser Porque la cuarenta vivió de la vida Haciendo que te cuente hace más de tres años Haciendo que te cuente hace más de tres años Y dejaba sentir que el sol no estaba a ser Porque la cuarenta vivió de la vida Y dejaba sentir que el sol no estaba a ser Menos, menos un ser de la vez Se los llevó el viento Igual, igual que tus mangas Y dejaba sentir que el sol no estaba a ser Porque la cuarenta vivió de la vida Y dejaba sentir que el sol no estaba a ser Porque 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 el sol no estaba a ser Y dejaba sentir que el sol no estaba a ser Besos de papel Se los llevan todo Igual, igual de tus cantas Las de todos los días al invierno Y yo aquí continúo como músico para las fiestas a la fe Se los llevan todo Y yo aquí continúo como músicos de las fiestas a la fe ¡Dónde está la gente que hizo acá la viente y su piche grito! ¡La fiesta del estado de Guerrero! Gente del Estado de México Gente de Guanajuato Gente de todo México Centro y Sudamérica que nos acompañan Aquí en Estados Unidos Son las dos de la mañana Y yo a todos Voy a estar llorando Te va a olvidar porque no haces De que te está llorando Solo esto será mi vida Tómate mi vida Yo llorando 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 mi vida Son las cosas marcaras Todo el viento Te va a olvidar Yo llorando porque no haces De que te está llorando Yo llorando mi vida Tengo un corazón de amor, mientras la ponía va de corazón Pero no te harás, te harás, te harás, te harás, te harás ya la vida es tu locura Vamos a continuar con la canción de Bonitas Y esta canción nos deja recordar cuando andamos allá en México O allá en nuestro país, sembrado en las tierras Allá en el rancho, mi amigo Chalupa, se llama Y pasen por ese llame de la Bonita, muchachos Vamos a continuar con la canción de Bonitas Vamos a continuar con la canción de Bonitas Soy rancherito, soy pollo verde y de buen corazón Y no me voy a hacer la vida del rancho Porque ahí en el rancho me siento un amor Bonita distancia, mirada de ciencia Bonita es el tiempo que ya pasó Y no me voy a hacer la canción de Bonita, muchachos Y no me voy a hacer la canción de Bonita, muchachos Y no me voy a hacer la canción de Bonita, muchachos Y no me voy a hacer la canción de Bonita, muchachos Y no me voy a hacer la canción de Bonita, muchachos Y no me voy a hacer la canción de Bonitas Y no me voy a hacer la canción de Bonita, muchachos Y no me voy a hacer la canción de Bonita Y no me voy a hacer la canción de Bonita Y no me voy a hacer la canción de Bonita Y no me voy a hacer la canción de Bonita Y no me voy a hacer la canción de Bonita Y no me voy a hacer la canción de Bonita Y no me voy a hacer la canción de Bonita Y no me voy a hacer la canción de Bonita Y no me voy a hacer la canción de Bonita Y no me voy a hacer la canción de Bonita Y no me voy a hacer la canción de Bonita Y no me voy a hacer la canción de Bonita Y no me voy a hacer la canción de Bonita Y no me voy a hacer la canción de Bonita ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Más por Dios que por mí no lo siento Y hasta yo encontrar el amor otra vez Más de mi desamor, yo ya no siento nada No quisiste el amor cuando yo te lo daba Más de mi desamor, yo ya no siento nada Más de mi desamor